Hola, bienvenidos a todos, estamos en la ceremonia donde se van a condecorar a todos los ganadores de los premios in fashion en el marco de Ixel Moda 2013. Bueno, es una sorpresa, yo tampoco no sé exactamente lo que vamos a ver, pero yo creo que está muy bien organizado todo, creo que premiar a la gente que se dedica a la moda es algo importante que hay que hacer aquí en Colombia, la moda es un fenómeno y hay que cuidarlo. Bueno, ahora acá nos encontramos con Erika, ella es una de las personas más importantes de la organización de Ixel Moda, así que ella nos va a contar cómo viste esta versión, cómo salió todo, qué viste de novedoso y qué podemos encontrar para el año entrante. Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos, sentimos que el trabajo se realizó, que alcanzamos los objetivos que nos habíamos propuesto, que superamos los objetivos que teníamos, las expectativas, la asistencia fue increíble, los dos primeros días, bueno, registramos más de 1.800 personas en cada una de las pasarelas, tuvimos 500 y pico de estudiantes asistiendo al Congreso, 80 inscritos en el campus, la pasarela de Custo fue apoteósica, la de Paola increíble y la de Darío, bueno, todos estuvimos viendo a través de las redes, a través de ustedes y la verdad es que nos sentimos muy contentos y para el próximo año esperamos que podamos seguir superando estas metas y esperar a todo el mundo a que venga a Cartagena que aquí los recibimos con el corazón abierto. Desde Inexmoda pues hemos venido acompañando todo el proyecto de Ixelmoda desde sus inicios y estamos muy contentos de haber estado nuevamente este año, creo que año tras año va consolidándose como ese gran Congreso de Moda latinoamericano, así que seguiremos ahí detrás de ellos y este año hubo unos temas particulares muy interesantes, así que felicitaciones a todos los organizadores de Ixelmoda por lo que sucedió este año en el Congreso.